El Ejército de la Vida En tus trailers, visita mi canal Tendremos una bonita casa y llevaremos una vida tranquila Oscar La quiero, Ada Es... Callada Disculpe, Lord Alfred Bousy, por favor Bousy, ¿no le parece genial, señor Wayne? Es perfecto, perfecto en todos los sentidos No hay nada malo, de veras, no lo hay A los artistas no les importa la respetabilidad Me encanta su obra Cuanto más frívolo parece, más serio es, ¿verdad? Resulta monstruoso como la gente dice cosas tan ciertas a espaldas de uno Tiene encanto, lo admito Pero eso es malo Los hombres no deberían tener encanto ¿Qué dirías si alguien quisiera irse a la cama con tu hijo? ¿Tiene ocho años? ¿Qué dirás cuando tenga dieciocho? Nada Debe hacer lo que le dicte su naturaleza Como debí hacer yo Lo que está haciendo ha provocado un escambio Bousy, si esto va a los tribunales, Oscar tendrá que contar mentiras Será un desastre ¿Qué amor es el que no se atreve a pronunciar su nombre? Nadie volverá a leer mis obras ni mis libros Sí, los leerá Pase lo que pase Tú siempre serás mi hijo La gente nunca entendió el valor que necesito para ser el mismo Si pudiéramos elegir nuestra naturaleza Si pudiéramos elegir ¡Gracias! CC por Antarctica Films Argentina